Bueno, buenas tardes señor Josep, señora María Nieves. Buenas tardes. En primer lugar, hoy les hemos llamado porque teníamos una noticia muy importante que darles. Pero sobre todo quería darles las gracias por haber sido valientes, por haber afrontado todos los problemas económicos que tenían y por haber aguantado todo lo que han aguantado. Y bueno, sobre todo darles las gracias por haber confiado en Repara tu deuda, por haber hecho el camino fácil, porque la verdad que los dos lo han hecho muy fácil. Muchas gracias. Y bueno, hoy por fin podemos hacer entrega del documento que dicen que están todas las deudas canceladas. ¡Fabuloso! 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 Muy bien, bien, bien. De verdad, ha costado. Ha costado su tiempo, pero al final se ha conseguido. Desde luego que sí. Podría decir, ¿cómo se siente en estos momentos que está libre de deuda? Una losa enorme que me he sacado de encima. Enorme. Y una satisfacción muy grande, cómo no. Y haber tenido la suerte de haberos encontrado a vosotros. En el momento oportuno. En el momento oportuno, pues claro. En el tiempo que empezamos esto era novedad y prácticamente no había muchas referencias donde ir. Entonces, por una pancarta publicitaria vimos Repara tu deuda y dijimos vamos a ver qué es esto. Y aquí nos quedamos. Hasta ahora. Hasta el final. Que lo hemos conseguido. Lo habéis conseguido. Lo habéis conseguido. Nosotros hemos sido simples mensajeros. Tráeme este documento. Necesitaré el documento. Y así hemos hecho. Y Nieves, ¿cómo se siente ahora que está libre de deudas? Bien. La verdad es que bien. Mi vida pues continuará siendo igual. Trabajaré como he estado trabajando hasta ahora. Pero bueno, deudas motivadas por una empresa que se tuvo que cerrar, pues ya no está. Y continúa viviendo. Bien. Tranquila. Al menos que no estén... que no estén cagados por querer, ¿no? Y ese se emociona. Llamando, llamando. Y siempre llamándonos. En fin. No deseo a nadie pasar por estas vivencias. ¿Y qué le dirían a otras personas que se encuentran en la situación que se han encontrado ustedes? Que no lo duden. Que den el paso. Que tienen facilidades para atender los pagos porque son cuotas mensuales muy cómodas y que si no puedes llegar a esta comodidad siempre se puede llegar a un acuerdo. O sea, lo ponéis muy fácil, de verdad. Es importante. Vivir tranquilos. Y esto es muy importante, que vosotros deis esta facilidad, ¿no? Ante un mundo desconocido para la mayoría de la gente de a pie, ¿no? Tema de leyes, abogados, jueces... Gente que interviene en las cuentas... En fin. Todo esto suena muy fuerte, ¿no? Arpargos. Y bueno, vosotros pues lo hacéis muy levadero todo. De verdad. De verdad. ¿Y unas palabras para el fundador de Repara tu deuda? Pues bueno, no tengo el gusto ni el placer de conocerlo. Pero sencillamente, si estas palabras le llegan a él, que creo que sí, pues que muchas gracias por haber fundado esta empresa. Y que una buena gestión de cara a personas como nosotros, con un poder adquisitivo mínimo, que hemos dado este paso pues para poder vivir la etapa que nos queda en plan tranquilos. Y muy bien. Muchas gracias. Pues muchas felicidades. Ahora empezaron una nueva vida. Ahora sí que sí. Esto sí. La segunda oportunidad. Como rezan en el logo de vuestra empresa. Que la nuestra ya es la tercera, ¿eh? Ya vamos para abajo ya. Ya es la tercera oportunidad. Nosotros ya vamos para abajo. Pero bien, disfruta de los años que podamos tener. Muy bien. Pues muchas felicidades. Muchas gracias a vosotros. Como no. Y en fin, siempre que nos pidan referencias, pues sabéis que tenéis unos buenos representantes. Y siempre os daremos, la gente que dude o la gente que no sepa por dónde salir, pues los orientaremos hacia... Que hay salida. Hacia vosotros. Por supuesto que hay salida. Sí, chicas. Por supuesto. ¿Quién me lo iba a decir? Dios, con la pancarta aquella y nosotros. ¡Va, va, va! ¡Vamos para allá!